Colotlán tuvo que pagar una multa a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que se originó hace 14 años. La actual administración desconocía la existencia de dicha multa, hasta que les fue notificada por la CEMADET, compartió Aurelio de Jesús Abascal Medina, síndico municipal. Nosotros el día 3 de julio apenas nos dimos cuenta de esta situación, cuando acudió una notificadora de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial a hacernos conocimiento de esta resolución administrativa que deriva de una inspección que se hizo desde el año 2010, que fue llevada a cabo por proyectos del vertedero municipal y se abrió un expediente, un expediente en el 2012, en el cual el municipio manda un recurso para revisión y la sorpresa es que nos dan una multa por una cantidad de 29 mil pesos. Otro aspecto que detalló el síndico es que en el archivo legal del municipio no había indicio de esta multa o algún aspecto relacionado con la misma. De igual manera, no estaba cargada en el sistema de la autoridad estatal, por lo que al acudir este martes 16 de julio a pagarla, se tuvo que enviar una copia con el expediente para no incurrir en más sanciones. Nosotros ya procedimos con el trámite para hacer el pago inmediato para evitar alguna situación de que pudieran apersonarse y que pudiera generar algunos otros costos extras o algún embargo. Entonces nosotros, acatando las disposiciones, estamos procediendo con lo del pago. El expediente menciona como tal irregularidades detectadas y menciona también que el ayuntamiento hizo algunos trabajos pero que no le dio cumplimiento a tales irregularidades. No menciona como tal cuáles fueron porque únicamente lo que pudimos conseguir es ya el recurso de revisión. El entrevistado compartió que aunque la administración es consciente de las irregularidades actuales que privan en el basurero municipal, no esperaban recibir esta multa. Dijo que se debe hacer algo, ya que el mal manejo de la basura puede seguir generando amonestaciones y multas que el ayuntamiento deberá pagar. Desde Radio de Gencolotlán, Gonzalo Vela.